Esa de pelo chino, de campeche, esa es mujer, se supone, pero vaya que es una mala e indecente mujer, no echen todo en el mismo saco, ustedes y nosotros, aunque seamos mujeres, somos muy diferentes. Concluido. Que la llaman en su pueblo, Lady Ambulancia, porque ni siquiera he pedido la transparencia de los recursos que ha recibido, yo tengo como comprobar, y eso está de más porque en mi tierra se sabe, pero la señora no quiere transparentar el dinero que se le da para ayudar al pueblo, porque todo se lo roba. Y la ladrona es Lili Tellez, así como es una mujer, disoluta como todos sabemos, y además es una mujer que no tiene ni moral. Primero esa de pelo chino, y después una mujer disoluta que no tiene moral, oiga, de verdad, y el país está en llamas, la verdad es que hay problemas, no podemos agarrar y en una brocha decir que todo el país está mal, pero hay problemas muy graves. Y esa es la respuesta, usted cree que no los vamos a resolver, pero bueno. Lili Tellez tuvo también respuesta para Félix Salgado después de que le contestara las críticas de Kenia López, se fue en contra de la morenista Rocío Abreu, quien después hasta enferma mental, usted escuchó, señaló a Lili Tellez y le dijo que las drogas destruyen. Pues qué le parece, usted, cómo está, vive ahí en Guerrero, se muere de miedo, vive en Guanajuato, se muere de miedo, vive en la frontera, vive en Tamaulipas, se muere de miedo. Estas señoras se mueren de risa de usted. Vamos a ver. ¡Gracias!